Hola de nuevo, hoy os traigo otro vídeo de exploración urbana, en este caso hemos venido a ver un despoblado en Navarra y se llama Mendinueta, así que nada, bienvenidos El lugar de Mendinueta fue un antiguo señorío nobiliario que aparece documentado ya en el siglo XI bajo los nombres de Mendineta y Mendinueta y el primer titular que aparece es un tal García Eneconés y cuando éste se hizo monje lo donó al monasterio de Leire aunque su hijo Aznar Garcés lo reclamó en 1094 y después de varios movimientos de posesión perteneció a un tal Rodrigo de Uri pero por desgracia Carlos II de Navarra se lo confiscó y se lo dio a Juan Remírez de Arellano a lo largo de los siglos pasó a manos de varias familias nobles incluidos Carlos de Ayán y los Beaumont y a partir de 1644 fue convertido en un vizcondado leyendo testimonios sobre gente que vivió aquí nos cuentan que sus habitantes eran renteros y cada familia pagaba 35.000 pesetas de renta al año al administrador del marqués el pueblo estaba compuesto por la torre de defensa existía un palacio, la iglesia también y se habla de unas cuatro casas la casa Chancho, casa de Chiberri, Mayorazgo y de Anchón en cada casa tenían su propio horno donde elaboraban su propio pan pero al paso de los años se dejó de hacerse y venía un panadero de una localidad cercana y también en cada vivienda se llegó a tener una prensa en la bodega para hacer su propio vino disponían de buenas tierras de cultivo sobre todo se dedicaban al cereal trigo, cebada y avena pero también tenían ganadería sobre todo se dedicaban a la oveja y al cerdo para la oveja tenían un pastor el cual sacaba a todas las ovejas de todas las casas y se habla de dos pastores que hubo allí un tal Fonseca y un tal Villanueva para el abastecimiento de leche alguna casa disponía de vacas y no sólo para el consumo propio de leche también se llevaba una botella de leche de vaca a un pueblito de al lado, Urroz para los trabajos del campo utilizaban bueyes y luego las yeguas y los machos para las faenas de carga y también para trasladar a las personas pero el animal más importante que hubo en Mendinueta era el cerdo había un dicho popular que mostraba la importancia que tenía este animal en este pueblo con cherries de casa chancho de chiberri y mayorazgo y alguno de anchón he completado un vagón tratante no seas lerdo y fíjate en la cuarteta si quieres encontrar buen cerdo lo encontrarás en Mendinueta una de las costumbres que se celebraban en Mendinueta era que cada año el día de la cruz de mayo o sea el 3 ponían cruces que previamente habían sido bendecidas el domingo de Ramos y las colocaban en todos los campos para que las cosechas se libraran de las tormentas hablando brevemente de la iglesia esta estaba dedicada a la Virgen del Pilar y estando yo en el pueblo no pude distinguir donde se encontraba pero he encontrado una foto antigua en la que se ubica cerca de la torre cuentan que el cura don Gregorio venía desde Reta para oficiar los actos religiosos y para ello iban a buscarle los chavales del pueblo con una yegua hasta ese pueblo y para que sepáis la importancia de este pueblo aparece en 1512 durante la ocupación militar de Fernando el Católico y se refleja en un documento hablando de la casa de Mendinueta que era una fortaleza fuerte lo que refleja su importancia estratégica y militar en aquella época en aquella época la unica y la unica y encar 프로